Hola soy Marcel, hoy vamos a reaccionar al partido entre Uruguay contra Chile Terrible partido Buenazo partido, muy buen partido, espero que sea Y a favor de Uruguay Vamos a ver, vamos por esos primeros 3 puntos de Uruguay Perdimos con Argentina Segundo partido vamos a tratar de recuperar en la tabla de posiciones Chile viene de ganar 1 a 0 contra Bolivia Que nosotros reaccionamos a ese partido Un muy buen partido de Chile Y Uruguay viene de perder 1 a 0 contra Argentina Que yo lo dije, creo que todo el mundo le dijo un partido flojo de Uruguay Que espero que ahora mejore, pueda jugar mejor, pueda crear más chances por favor Más juego ofensivo Y bueno, vamos a ver que pasa Esperemos que gane Uruguay, que nos llevemos los primeros 3 puntos Así nos posicionamos mejor en la tabla Bueno, ahora faltan unos minutos para que empiece el partido Ahora vamos a reaccionar Yo voy a apretar un batecito como siempre Orientales, la pata y la tumba Sabremos cumplir, sabremos cumplir ¡Vamos! Que empieza el partido entre Uruguay y Chile Vamos Uruguay nomás Queda, queda Bueno, bueno, bien, bien Un minuto y medio, primera chance de Uruguay Hay que patear al arco Hay que patear al arco Hay que intentar Bien, bien pateado ahí afuera al arco Muy bien Ya tuvimos la chance que todo el partido de Argentina no tuvimos, gente Eso es bueno Gente, apareció la señora Mira, mira la señora Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo encuentro! Es Obse ahí Fue lo que cobró Leymann La chance Un atajado de Bravo Clarísima Un atajadón de Bravo Pero estaba no secada Mira, dale un chito Mira, dale un chito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mirad! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez, bravo! ¡Estamos ahí, gente! ¡Estamos ahí, gente! ¡Se viene, se viene, se viene! Segunda chance De Arrascareta Segunda chance de Arrascareta ¡Corte! ¡Corte! Falta Valverde y Amarilla Falta de Federico Valverde Y la primera amarilla del partido Se agarra la cabeza a Pajarino Me trabó muy bien Para nada levantó la pierna Me pareció exagerada la tarjeta amarilla ¿Estás confiando? ¡Pisado! 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 ¡Pensá que estaba en el Flamenco Por ganar la anivalladora! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¿Estás adelantado? ¡Ah, loco! ¡Pero! ¡Tos años de puente dicen que están adelantados! ¡Es bastante triste al reviano! ¡Te hacen comer los nerds, ya! ¡Fuera! ¡Opa! ¡Vamos! 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 ¡La intención de Suárez fue buenísima! ¡Vecinos no lo entendió! ¡Se saló con el chile! ¡Sí! Buena jugada Ahora sí aparecieron los dos delanteros juntos por ahí un poquito larga la pelota le quedo a Cavani si, le quedo larga a Cavani y después en Vila después de pasar ya se entendieron algo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Golazo! ¡Yo no te puedo creer! ¡Estamos por hacer goles! ¡Qué tremendo bombazo! ¡Saco el once goleador chileno! Bueno, se pone uno a cero el partido Gol de Vargas para Chile Te calienta porque vio a Uruguay estaba llegando con muchas más chances y todo y después de una chance tremenda de Uruguay en un gol de Chile, Vargas ¡Tremendo bombazo! ¡Tremendo bombazo de Vargas! ¡Falta! ¡Falta! El pandilla se puede dar vuelta Vargas, cuidado con Vargas para cubrir ¡Golazo! 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 ¡Si se estira a Godina! ¡Aca! ¡Espaida de Viñas! ¡Estamos teniendo problemas! ¡Hay mucho territorio! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Ya me olvidé! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Hay un chico tirado que parece que se viene el primer cambio sale Maripán y la cancha salió de camilla en camilla y se viene Roca ¡Cuidado con la contra de Chile mi gente! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Fuerá! 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 ¡No valía nada! ¡No valía nada! ¡No valía nada! ¡Nado! ¡No hay falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡iran! ¡Hasta la última! ¡Senior nada! ¡Hasta la última! Bueno, córner, 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 córner Bueno, esta puede ser la última del primer tiempo y es un córner para Uruguay, gente Hace cuatro partidos con este, cuatro partidos y medio ¿Qué no grita un gol de Uruguay? Cuando gritamos, nos estafan y dicen que no Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Otro centro, hola, saco con Cristo Maripas Tengo el corazón, con un segundo, con un segundo, con un segundo Termina el primer tiempo entre Uruguay y Chile Va ganando Chile 1 a 0 Un buen partido de Uruguay, Uruguay está jugando bien, pero Claro, nos falta el último pase, gente Nos falta un par de toques ahí Y cuando nos quitan la pelota Prácticamente siempre nos agarran mal parados Te da bronca porque empezamos jugando bien, 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 bien Y de la nada, un gol El fútbol es así, ¿no? Y el gol de Vargas viene de una tremenda chance de Uruguay Y ahí viene el contragolpe y gol de Vargas, golazo de Vargas No gol, golazo de Vargas Un corte, una quebrada y nos vemos en el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo entre Uruguay y Chile Entró Nandes y entró Cáceres Se fue Giovanni González y se fue Nico de la Cruz Que eso me calienta un poco porque no tendría que haberse salido No tendría que haberse salido, Nicolás Va Suárez, va Lucho, la sacó Putrino, el Edi Ay, para arriba, para arriba Va para Vargas Vamos, vamos, vamos Suérez Ooooo Brereton, Brereton, Brereton No pasa nada Casi 14,5 Saca de Uruguay Ché, un corner más tirado Se viene el torre Se viene el torre Va Se va a dar rascaeta La ganan ellos Salen contra el torre Se nos hacen correr Con suerte no Con suerte no Y una contra de Chile Que casi termina el gol Miralo ¡Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí A acceso al torre Va Suárez Torre ¡Torre! ¡Aaaaaaah! ¡Corner tiró una esquina celeste! David Adentro Muy buena la muy bien atajadon de bravo vamos a la rechilina estamos cerca estamos cerca del gol pero que ganas de gritar el empate ya lo vas ya lo vas vamos gol 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 vamos vamos arriba vamos arriba vamos en lucha de los uruguayos de Luis Suárez voy a decir la verdad un partido que estaba haciendo flojo de Suárez pero Suárez siempre puede jugar está suelto para jugar Vidal ve que entra a la pelota y hace ve que entra a la pelota y hace ve que entra a la pelota y hace nos vamos mira saque el al saque el al pasó por el frente del al lo salvaron lo salvaron se levantó esta bala pero increíble metemos 5 bolas parás 3 o 4 minutos de dispuesto piña, centro, cabal vamos ahí que cerca que fue que puedo creer una habilitación a los dos te pegaste Suárez acaba de terminar el partido entre Uruguay y Chile termina en un empate 1 a 1 Uruguay jugó muchísimo mejor que en el partido contra Argentina pero 10 veces mejor te diría muchas chances, llegada pero nos faltó eso último tuvimos un poco ahí de mala suerte y me queda esa de la cabeza la de Cavani ahí que pasó justito un cabezazo tremendo de Cavani que podía ser el segundo y podía sentenciar el partido pero bueno fue un buen partido Uruguay fue un buen partido Uruguay eso es lo que me deja contento porque quería que Uruguay mejore porque en los últimos 4 partidos nos metíamos un gol estábamos jugando espantoso pero ahora llegamos tuvimos llegada al arco jugamos bien falta todavía faltan 2 partidos vamos a ver como se sigue dando esto me quedé con ganas de ver más goles vi tanto, tanto, tanto pero igual me quedo conforme porque vi que jugamos muy bien mucho mejor que el otro día así que bueno esperemos que para el próximo partido estemos mucho mejor y podamos hacer los goles que no pudimos hacer hoy me quedé medio con la voz rara de quitar el gol ha sido tiempo que lo quitaba pero igual espero en los próximos partidos no tener voz por quitar tantos goles obviamente espero que les haya gustado la versión si es así dale like suscribite compartilo con tus amigos nosotros nos despedimos vamos Uruguay chau